Os voy a enseñar cómo se hace un loop casi perfecto. Bueno, yo no lo voy a hacer, lo va a hacer él. Hoy os traigo el tutorial de cómo hacer un loop infinito. Sí, señor, cómo se hace un loop casi perfecto. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero grabamos un vídeo en vertical con un trípode en el que primero sale el plano vacío, luego aparecemos, hacemos el gesto y nos vamos a la otra parte, a la parte derecha de la imagen. Es importante dividir la imagen en dos partes. La primera acción en la izquierda y la segunda en la derecha. Y luego ya nos vamos. Vamos a trabajar con Adobe After Effects. Tenemos una prueba gratuita de 7 días. Abrimos Adobe After Effects. Yo tengo el vídeo en el escritorio, así que simplemente lo que voy a hacer es arrastrar el vídeo. Arrastramos el vídeo al proyecto y creamos una nueva composición ya con los ajustes del propio vídeo. Ahí lo tenemos. Vale. Ahora tenemos que decidir dónde va a empezar. El vídeo va a empezar realmente ahí. Justo cuando dice Hoy os voy a enseñar cómo hacer un vídeo infinito. El vídeo de abajo lo vamos a subir arriba y vamos a arrastrarlo un poco a la derecha y vamos a crear una máscara. De momento vamos a crear un rectángulo. Luego ya lo vamos ajustando, pero para que veamos más o menos dónde tenemos que ponerlo. Ahora ajustamos la máscara porque ahí vemos que hay una sombra y queda fea. Esto ya es cuestión de que cada plano tiene unas características. En este caso, pues ahí esa sombra a mí no me gustaba, por eso lo dejo así. Entonces, de momento tenemos ahí la máscara. Vamos a marcar un keyframe. Y como el yo del fondo se va a mover, pues tendremos que arrastrar un poco más esa máscara para que no se corte al mover el brazo. Y realmente a partir de ahora ya es otra vez el mismo vídeo, el vídeo de inicio. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Copiamos y pegamos ese vídeo. Pero a diferencia del de abajo, vamos a quitar la máscara. Vamos a dejarlo tal cual. Y vamos a jugar con la opacidad. Justo cuando mi primer yo se va a la derecha, ahí vamos a empezar a ver el vídeo. Ahí tenemos el 100% y ahí el 0. Entonces, ahora ya lo tendríamos. Ahora tenemos que hacer esto para cerrar el vídeo, para hacer el loop perfecto. Vale. Arrastramos eso y ahora comprobamos si realmente el final coincide con el inicio. A ver. Perfecto. Coincide con el inicio, así que ya lo tenemos. Ahora, si queréis, lo que podéis hacer es ajustar un poco el color o la luz. En este caso yo la veo algo oscuro, justo ahí además. Entonces vamos a crear una capa de ajuste y a esta capa de ajuste le vamos a añadir unas curvas. Pero ya os digo que esto es cuestión de ver el plano que hacéis. Si lo hacéis en exterior normalmente no va a hacer falta esto, pero en este caso como lo grabé en interior pues sí que hace falta un poco de luz. Una cosa importante que no os dije es que al grabar este plano es importante bloquear el enfoque automático. En iPhone, por ejemplo, lo que se hace es, antes de darle al botón de grabar, pues le damos, hacemos presión sobre la pantalla durante unos segundos y ahí bloquea el enfoque. Lo exportamos y listo.